Bueno, el casting de la película fue un proceso larguísimo. Fue un trabajo que duró varios meses, aproximadamente cuatro meses. Castearon a más de 300 niños de la ciudad de Cali para encontrar las voces de Lila, Manuela y Ramón. Buscábamos puntualmente niños que tuvieran algunas características artísticas o elementos artísticos que nos permitieran acercarnos un poco más rápido a encontrar los personajes. Y encontrar ese personaje que uno tiene en la cabeza, cómo se imagina que es. Encontrar esa voz que pudiera encarnar ese personaje es una tarea realmente compleja, difícil. Hicimos convocatorias abiertas, se hicieron casting en colegios, en centros culturales, en bibliotecas. Entonces al final habían unas opciones de unas cuatro Manuelas, unas cuatro Lilas, dos Ramones. Hicimos una prueba ya más profunda de la inicial que fue en el casting y ahí fue donde descubrimos los niños que interpretaron las voces de nuestros protagonistas. Así era mi vida en mi pequeño gran mundo. Mi amado mundo de papel. Mi nombre es María Sofía y interpreto el personaje de Lila. A Lila la encontramos en una escuela de actuación. Desde que yo la vi dije, ella tiene una textura de voz. Y lo que hablaba y como ella me miraba y como la forma en como recibía cada una de las indicaciones que yo le daba. Era muy natural en ella, cada una de las respuestas eran, tenía como ese encanto que para mí tenía ese personaje. Pues se siente muy raro y muy guau. Yo estoy acostumbrada a ver muñecos, pero no estoy acostumbrada a ver mi voz en mi muñeca. O sea, es algo muy chévere, muy nuevo. Hola Ramón. Pero, ¿cómo es que una niña de un libro está aquí? No entiendo. Mi nombre es Antoine Filippard y yo hago Ramón. Ramón llega a una de las convocatorias. Pues yo siento que Antoine tiene como un ronquidito, una cualidad importante en su voz. Fue como también ver a ese personaje que yo había escrito, lo veía ahí en el cuerpito de Ramón. Cuando lo veía, cuando hablaba conmigo, como se paraba, como ponía su manita en el bolsillito. Así como que era Ramón, tal cual. De hecho, se parece. Pues muy cabezón, pero se oye bien. El personaje tiene muchos detalles, las mejillas, las cejas. Es una experiencia muy bien. Te sientes famoso. Estás en medio de la calle. Te puede atropellar un carro. Hola, yo soy Estefanía Duque y en la película hago de una amiga de Lila. A Manuelita. Manuelita llega en otra de las convocatorias. También nos sorprendió por su facilidad para hablar. Tiene una voz preciosa. Creo que es una de las voces más lindas que logramos, súper clara. También en sí es una niña que tiene una chispa, que tiene una pilera, que era lo que necesitábamos que tenía Manuela. Es muy divertido como hacerle la voz a una persona porque eres tú haciendo a otra persona. Eres tú en tu interior. Que mis amigos me escuchen ahí en una película sería re chévere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!